Música Estar siempre fashion es compartir y conjugar el verbo compartir en presente Y saber que el trabajo en equipo logra pequeñas grandes obras Hoy dos nombres se unen para trabajar en equipo Diana Isabel Jaraba y Carlos Congote Pero que sea Diana Jaraba, diseñadora de accesorios Quien nos cuente en qué consiste su propósito a través de su marca Música Hola, soy Diana Jaraba, diseñadora de Paprika Peppermee Y aunque en medio de la contingencia de la ornamentación dejó de ser una prioridad Pensamos que como marca podemos contribuir a nuestra comunidad de alguna manera Impactándola positivamente Por eso nos unimos a la iniciativa de Carlos Congote Para llevar mercados y para llevar ayudas a los barrios más vulnerables de Medellín Donando el 50% de nuestras ventas durante la contingencia Esperamos que se sumen, esperamos que más marcas se unan Entre todos podemos ayudar Música Gracias Diana, entre todos podemos ayudar Porque compramos un diseño tuyo Nos embellecemos, nos adornamos Pero sabemos que el 50% de esa compra Apoyándote a ti como emprendedora Se convierte en mercados para personas que lo necesitan en esta temporada Entonces que hermoso ese trabajo Y también que hermosa la labor que cumple Carlos Congote Aquí está Carlos y nos cuenta Que pasa después de que compramos un accesorio de Paprika Que ocurre cuando llegan los recursos a él Hola, buenas noches, mi nombre es Carlos Congote Esta iniciativa empezó haciendo puente Con un líder comunitario, Carlos Mesa En el barrio La Torre, en Comuna 1, Popular Simplemente se consiguió a las personas que más lo necesitaban Se identificaron acá Y se hizo puente con las personas que querían ayudar y no sabían cómo Mucha gente nos ha colaborado Las personas de las tiendas El taxista La misma policía nos ha ayudado a pasar sin permiso Pero la invitación hoy es a que ustedes Ayuden a esas personas que han tenido cerca en su cotidianidad Al portero A la pelada del pedicure Al que le cuidaba el carro Al que se lo lavaba Al mecánico A la empleada de servicio Llámenlos, pídanle la dirección Y envíenles mercados De un mercado digno Con cosas ricas Con elementos de aseo Para que se cuiden del tema del coronavirus Gracias Carlos Por ese mensaje tan oportuno Y por esas buenas ideas que nos das Para conjugar además del verbo Compartir el verbo Ayudar En presente A trabajar en equipo Gracias a Diana y a Carlos Por esta iniciativa tan emocionante Y si de iniciativas emocionantes hablamos Tendríamos que recordar La gran donatón por Medellín Que tuvo lugar hace pocos días En la ciudad Y que la vimos aquí A través de nuestras pantallas Porque ahí vimos El espíritu altruista De artistas como Maluma Darío Gómez J Balvin Suso Y de infinidad de empresas Antioqueñas Que se unieron A este propósito Y dijeron Puedo donar Paquetes alimentarios Puedo donar dinero Pero mi propósito Es ayudar Y si lo hacemos A través del fondo Abrazando con amor A través de la fundación NPM Y de la alcaldía de Medellín Pues mucho mejor Entonces gracias a los artistas Y gracias a personajes Como Carlos Congote Que dicen Yo puedo ayudar Levantan la mano Y dicen Me pueden consignar Me pueden ayudar A través de su empresa Pueden donar mercados Pero él también da ideas fabulosas De mirar hacia afuera Y decir El portero que nos ayuda La persona que nos ayuda En la casa La persona que nos cuidaba El pelo Las uñas y demás Hay muchísimas maneras De ayudar Aquí ya tenemos Varias opciones Varias para que estemos Más cerca de esas personas Que hoy sin duda alguna Nos necesitan De eso se trata Estar siempre fashion De conjugar en presente Los verbos Compartir y ayudar Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!